Estamos acá con Carlitos Varela, presidente de la departamental de Montevideo del Frente Amplio. ¿Cuál es el motivo de esta reunión de hoy? Es parte del plan político de la departamental, que es venir a los barrios, conversar con los compañeros y las compañeras frenteamplistas, y si es posible, también vecinos que no tengan una afiliación política definida, pero pueden estar cerca de nuestra fuerza política, fundamentalmente para trabajar sobre los temas vinculados al plan de obras que la Intendencia tiene para cada uno de los municipios. La Intendencia está en un momento de una gran ofensiva desde el punto de vista de obras importantes sobre Montevideo, y nos parece fundamental que los compañeros y las compañeras tengan la información de primera mano, a los efectos de difundirla, de poder conversar con sus vecinos, de poder explicar las dificultades que todos sabemos generan las obras importantes de infraestructura sobre la zona, mientras estas se desarrollan, y a su vez es una instancia que aprovechamos con ese motivo para reencontrarnos, para conversar de los temas que puedan ir surgiendo, y mantener un contacto permanente que es la responsabilidad principal de la fuerza política. ¿Esta es la primera reunión que se hace en torno a esto, o ya se ha salido hacia otro, digamos, municipio? No, esta es la quinta reunión que tenemos, tenemos planificadas ocho, así que vamos bien, nos quedan tres después de esta, y con eso cubriríamos todo Montevideo, con esta instancia, no va a ser la única, obviamente, y tú sabes que ya hemos hecho actividades en otros momentos en los municipios, en las coordinadoras, y pensamos seguir haciéndolo, mientras dure la gestión de esta departamental. Te voy a hacer una pregunta, solo de una reunión que hubo hace muy poquito, municipio de, si yo mal no recuerdo, General Flores e Industria, o General Flores y Cerrato. En el Simbombo. En el Simbombo, en el legendario Simbombo. Justamente que vino después de un grave problema que habían habido ahí en el barrio Marconi, en el barrio Borro, en los palomares del Borro. ¿Cómo viste tú esa reunión? No, yo tuve referencias a reunión, porque ese día yo estaba en otra actividad en el interior del país, hubo otros compañeros de la mesa que se responsabilizaron. A ver, tuvo dos características por las que me cuentan los compañeros. Primero, una reunión importante en cuanto a la cantidad de gente, los compañeros presentes, en una noche que aparte no era muy apacible para reunirse, lo cual significa que las coordinadoras se movilizaron realmente bien. Y después el contenido de los temas, que fueron diversos, el esquema fue el mismo que vamos a aplicar acá, la explicación de las obras de la Intendencia, y después la preocupación de los compañeros y compañeras de cada una de las zonas por las particularidades de cada una de las regiones. Pero el detalle menor sería bueno que lo conversaras con los compañeros que dirigieron la mesa ese día. Otra de las preguntas que te quisiéramos hacer, en las próximas reuniones, ¿qué es lo que falta plantear? Bueno, en cada una de ellas, las obras. A partir de allí, la iniciativa es de los compañeros. Nosotros no venimos con un esquema de qué es lo que vamos a decir, sino que venimos a escuchar, dar explicaciones, si somos capaces de hacerlo en el momento, o responsabilizarnos para volver con los responsables de cada una de las áreas que surjan como preocupación para dar las respuestas adecuadas a las zonas. Carlitos, te agradecemos muchísimo esta entrevista que es para Fogón en Fogón de la República Argentina. ¿Querés mandarle decir algo a los compañeros que están allá? No, lo primero es agradecerles a ustedes por el esfuerzo que hacen permanentemente, y a los compañeros y compañeras que están en la Argentina, tú lo sabés, alguna vez ya lo hemos hecho, un abrazo permanente, un abrazo fraterno, y bueno, ojalá pronto nos podamos encontrar aquí o allá, pero encontrarnos, que es lo más importante. Muchas gracias, Carlitos. Gracias a ustedes.